Joga No me pidas que me aleje de ti Si estar contigo es lo que más quiero Vente a mi amarte Yo quiero amarte Quieres que me olvide de ti Si estar contigo me hace feliz Vente a mi amarte Yo quiero amarte Amarte es lo que más quiero Amarte es lo que siempre soñé No entiendo por qué me niegas tu amor Si en mi mente siempre estás tú Solo tú No me dejes No, por favor No quiero perderte No, mi amor Déjame amarte Por favor Yo sin tus caricias moriré Para Bolivia Chile, Perú y Argentina Esto es Chupa No me pidas que me aleje de ti 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 Amarte es lo que siempre soñé No entiendo por qué me niegas tu amor Si en mi mente siempre estás tú, solo tú No me dejes, no, por favor No quiero perderte, no me adoro Déjame amarte, por favor Yo sin tus caricias moriré ¡Soy! 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 No me pidas que me alegre de ti Si estar contigo es lo que más quiero Déjame amarte Yo quiero amarte ¿Cómo quieres que me olvide de ti? Si estar contigo me hace feliz Déjame amarte Yo quiero amarte Amarte es lo que más quiero Amarte es lo que siempre soñé No entiendo por qué me niegas tu amor Si en mi mente siempre estás tú Solo tú No me dejes, no, por favor No quiero perderte No quiero perderte, no, mi amor Déjame amarte, por favor Yo sin tus caricias moriré Para Bolivia, Chile, Perú y Argentina Esto es... Yo sin tus caricias moriré Yo sin tus caricias moriré Yo sin tus caricias moriré No me pidas que me alegre de ti Si estar contigo es lo que más quiero Déjame amarte Yo quiero amarte ¿Cómo quieres que me olvide de ti? Si estar contigo me hace feliz Déjame amarte Yo quiero amarte Amarte es lo que más quiero Amarte es lo que siempre soñé No entiendo por qué me niegas tu amor Si en mi mente siempre estás tú Solo tú No me dejes, no, por favor No quiero perderte, no, mi amor Déjame amarte, por favor Yo sin tus caricias moriré No entiendo por fin No entiendo por qué me ignoran No entiendo por qué man Lo eterno y no Si 있게 2030 Estar contigo me hace architect já De la máquina Gracias por ver el video.